¡Suscríbete al canal! Me verás solo caminar pensando en cada paso si voy a fallar Te veré en cada ocasión porque puedo ver tu historia en mi canción Para todo, para nada, por si aciertas, por si fallas Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras Contra todo, contra nada, cuando sobra, cuando falta Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras en verdad Tu manera de decir hace fácil para mí cantarte y poder mirarte El poder se encuentra en ti, tienes magia para mí Tú sabes, no estés distante Me verás solo caminar pensando en cada paso si voy a fallar No vas a fallar, te veré en cada ocasión porque puedo ver tu historia en mi canción Para todo, para nada, por si aciertas, por si fallas Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras Contra todo, contra todo, contra nada, contra nada, cuando sobra, cuando falta Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras Lo puedo sentir, que cantar es lo que soy Porque soy, lo que soy, lo que soy, cuando soy, hoy Puedes escuchar, que la música es tu voz Que canta, canta todo el tiempo Para todo, para nada, para nada, para nada, tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras Contra todo, contra nada, cuando sobra, cuando falta Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras No dejes escapar tus sueños, inténtalos soñar despierto Tienes lo que hay que tener para ser quien quieras No dejes escapar tus sueños, inténtalos soñar despierto Tienes lo que hay que tener para ser quien quieras en verdad No soy ave para volar Y en un cuadro no sé pintar No soy poeta, escultor Tan solo soy lo que soy Las estrellas no sé leer Y la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol Tan solo soy Pero hay cosas que sí sé Ver aquí te mostraré En tus ojos puedo ver No puedes lograr Prueba imaginar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y yeah Podemos volar Sin tener alas Tener la letra en mi canción Y tallarme en tu voz No soy el sol que se pone en el mar No sé nada que esté por pasar No soy un príncipe azul Tan solo soy Pero hay cosas que sí sé Ven aquí te mostraré En tus ojos puedo ver Lo puedes lograr Lo puedes lograr No voy a imaginar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y yeah Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi canción No es el destino Ni la suerte que vino por mí Lo imaginamos Y la magia Y la magia te trajo hasta aquí Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y yeah Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi canción Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y yeah Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi canción Y tallarme en tu voz Tanto tiempo caminando junto a ti Aún recuerdo el día en que te conocí El amor El amor en mi nació Tu sonrisa me enseñó Tras las nubes siempre va a estar el sol Te confieso que sin ti no sé seguir Luz en el camino tú eres para mí Desde que mi alma te dio Tu dulzura me envolvió Si estoy contigo se detiene el reloj Lo sentimos los dos El corazón nos habló Y el oído suave nos susurró Quiero mirarte Quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte Quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte Quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor En tus ojos veo el mundo de color En tus brazos descubrí yo el amor Verá en ella lo mismo Querrá él estar conmigo Dime que tú lates por mí también Lo sentimos los dos El corazón nos habló Y el oído suave nos susurró Quiero mirarte Quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte Quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte Quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte Quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte Quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor Si Escucha C Escucha y siente Sube el volumen Vas a enloquecer El Enloquecer Entiende y siente Que corazón he roto, soy el rey, yo soy el rey, soy el rey Escucha mi canción, haz lo que te dicta el corazón Que mi vino tendrá a bailar, esto es especial Mi estilo te va a conquistar Mis cristias se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar, mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así, mi vida es alocada Siento que voy a mí, contigo todo cambia Si es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Escucha y siente Mil mariposas hay dentro de mí Si te acercas así Entiende y siente Estoy aquí, la fiesta va a empezar, va a empezar La fiesta va a empezar Escucha mi canción, haz lo que te dicta el corazón Que mi vino tendrá a bailar, esto es especial Mi estilo te va a conquistar Mis cristias se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar, mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así, mi vida es alocada Siento que voy a mí, contigo todo cambia Si es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Oye, mi nieta Yo soy así Pregunta por ahí Pero contigo Todo cambia cuando te acercas a mí Tus ojos me hacen sentir que estoy volando, volando Tu presencia, mi mundo completa Te haré mi princesa, hoy con un beso Escucha mi canción, mis cristias se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar, mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así, mi vida es alocada Siento que voy a mí, contigo todo cambia Si es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Si es que yo soy así, mi vida es alocada Siento que voy a mí, contigo todo cambia Si es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Me gusta esto, mi vida es alocada Si es que yo soy así, con solo una mirada ¡Gracias!